Hoy le tengo cifras muy interesantes que da a conocer, por cierto, la autoridad correspondiente, la Policía Federal y la Dirección General de Autotransporte Federal. ¿Sabía usted que la ruta federal más accidentada del 2015 y el 2016 es la carretera México-Piedras Negras? En esa carretera se han registrado 1,034 colisiones. En el 2016 en la República Mexicana se registraron 17,241 accidentes en carreteras federales, cobrando 3,516 vidas. Así de graves son las carreteras en nuestro país. Y no necesariamente es la vialidad, es la imprudencia de quien conduce. Hoy en Red 12 vamos a tocar precisamente ese tema. La trágica muerte de siete personas y las consecuencias que acarrea en no conducir, obviamente, con cautela. Bienvenidos a Red 12. Son los hechos a detalle y nosotros, con estas cifras, así comenzamos. El pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo en este martes, 7,2, 21 grados centígrados, 32 como máxima mínima en 15. Miércoles, mitad de semana, 23 como máxima mínima en 14. Hace jueves de Trípoli, 28 y me toca la botana. Híjole, bueno, no vendrá el viernes. 28 como máxima mínima en 18. El viernes, 32 como máxima mínima en 18. El sábado, sí, 30 como máxima mínima en 17. Es el pronóstico del tiempo, que es una cortesía diaria de nuestros excelentes amigos de la UTNC. La diferencia en educación superior. Gracias a UTNC. Es el pronóstico del tiempo. UTNC, la diferencia en educación superior, presentó el pronóstico del tiempo. Siete de la mañana con tres minutos y la temperatura en los 21 grados centígrados. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Red 12. Estos son los hechos a detalle. Hoy vamos a tocar el tema de los accidentes viales. Lamentablemente, en este programa ayer le dábamos a conocer este choque, esta volcadura, esta colisión que se realizó allá en Cuatro Ciénegas. Lamentablemente, el chofer pierde el control del volante y provoca este accidente que cobra vida de siete personas. Dos niños, dos bebés. Fíjese nada más. Y aparte, tres personas mayores y las demás lesionadas de gravedad, prensadas, otros con los fierros incrustados. ¿Y por qué digo esto? Para que vea la magnitud de este accidente. Cuando usted se sube a uno de estos camiones de turismo que se rentan, hay un viaje para ver el Chivas América, el boleto te cuesta tanto ida y vuelta. Sí, el boleto puede estar barato y el evento puede ser muy atractivo. ¿Y la seguridad qué? ¿El camión está en buenas condiciones? ¿Qué tipo de llantas trae? ¿Quién es el que conduce? ¿Cuál es la inversión que le ha metido a ese camión el propietario? ¿Tiene el permiso necesario para transitar de Piedras Negras hasta la Ciudad de México? Le mencionaba al inicio del programa que la ruta federal, fíjese bien, la ruta federal más accidentada en todo el país, en todo el país. ¿Cuántas carreteras no habrá en el país? Bueno, en todo el país la ruta federal más accidentada es México-Piedras Negras. ¿Qué hubo? México-Piedras Negras con 1,034 coaliciones. En México se tiene un estimado de 17,241 accidentes en las carreteras federales. Estos accidentes han cobrado la vida de 3,546 personas. Así que con eso voy a iniciar el programa. Antes le agradezco que me acompañe a través de Red 12. Nuestro centro de mensajes es el siguiente, licenciado Aurora Bruno Rodríguez, el 878-1-2222. Ese es nuestro centro de mensajes, escríbame qué necesitan, qué le podemos ayudar, con todo gusto le atendemos. Y también tengo nuestro Facebook. El Facebook es el siguiente, Super Channel 2, el único, like negro ese, ese lo tengo yo, por supuesto. Deseo una llamada urgente, 78-228-15. Ahí está el teléfono, el productor siempre contesta. Gracias a nuestros amigos de recuerdo que están de lujo vistiendo esta semana sus mejores galas porque viene Marco Antonio Aguirre, el poeta de Coahuila. Viene a Piedras Negras el próximo viernes 6 de abril en el Maldonado, que está excelente el teatro. Así que le vamos a tener una sorpresa un poquito más adelante. Vamos a lo que publica mi querido amigo periódico Zócalo. Porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico, no señor, en Coahuila, ¿qué es? Lo que se lee, ¡el Zócalo! Muy bien, mi Lalo, 7 con 6. 7, 6 en la mañana mueren 7 en autobús pirata. Dos niños y dos bebés entre las víctimas fatales. El chofer de 20 años se queda dormido y los menores salieron disparados por las ventanas. Vaya accidente este, ¿eh? De verdad, yo entiendo y me queda claro que uno quiere viajar y divertirse y si a alguien le sale bar el boleto, pues aprovecha. Pues sí, pero la factura es cara, ¿eh? La factura es cara, ¿eh? Sí, 7 vidas, 4 de ellas de menores de edad y 3 adultos fue el costo de este viaje de un autobús pirata. Un autobús pirata. Ayer también, pues se generó esta nota interesante en donde se protegen a 382 mujeres con órdenes de restricciones, lo que publica hoy periódico Zócalo. Llegan 800 turistas a este torneo de béisbol infantil. Ernesto Ramírez nos tendrá todos los detalles, imágenes de los campos de béisbol, de lo que aconteció la noche de ayer. En la sucesión presidencial ya empiezan los dimes y diretes, ya empieza a moverse el ajedrez político y las piezas de la figura presidencial. José Antonio Mido ofrece siete compromisos por la nación. Andrés Manuel López Obrador, que por cierto está mañana en Piedras, podría reconsiderar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ricardo Anaya pide debate abierto entre los candidatos. Nada nuevo, bajo el sol, los panistas siempre quieren el debate, siempre quieren debatir. Y los otros dos no se suben al escenario, no se suben al tren, no le siguen la corriente, pues. Y Margarita Zavala lleva reclamo por spots a Tribunal Electoral, se la ha pasado de denuncia en denuncia. De esto y mucho más puede leer usted hoy en su periódico Zócalo Piedras Negras, en su edición 19.017. Vámonos con el profesor Otochober, que tiene todas las efemérides. Adelante maestro, buenos días. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día. Hoy es 3 de abril y tenemos eventos importantes a partir de 1981. ¿Cuáles fueron estos eventos? Se colocó la primera piedra de lo que será la delegación de la Cruz Roja de Piedras Negras en ese año. En terreno que fue del Hospital Civil Dr. Pedro Martínez Pérez. En 1997 se pone en servicio la sala de última espera del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras. En el ámbito estatal, en 1867, salen presos de Saltillo con destino a la Ciudad de México los generales Jesús González Ortega y José María Patoni Sánchez. En el país, en 1428, es proclamado rey de México Tenochtitlán, el guerrero Itzcoatl, quien sustituyó en el trono a Chimalpopoca. En 1824, por las agitaciones provocadas por los partidarios del ex emperador Agustín de Iturbide, el Congreso lo declara traidor a la patria y fuera de la ley en caso de regresar al país. En 1833, nace en la ciudad de Puebla Vicente Suárez Ferrer, que posteriormente fue cadete del Colegio Militar y defensor de la patria durante la Batalla de Chapultepec en 1847 en contra de los invasores norteamericanos. En 1854, es inaugurada la Escuela Nacional de Medicina. En 1871, nace en la Ciudad de México José Juan de Aguilar Acuña Tablada, mejor conocido como José Juan Tablada, quien se distinguió como exquisito poeta, novelista, periodista y diplomático. En 1888, nace en Tecac, Yucatán, el destacado músico y compositor Ricardo Palmerín Pavia, creador de la moderna canción yucateca. Entre sus producciones se cuentan Peregrina, Las Golondrinas, Mi Tierra, entre otras. En 1969, muere en un accidente entre el estado de Morelos y el Distrito Federal, el prolífico compositor Álvaro Carrillo Alarcón. Para Red 12, Otto Ochoavers. Siete de la mañana con 11 minutos, temperatura en los 21 grados centígrados. Hoy estará con nosotros Carla Hernández de Puertas de Seguridad XE. Hoy estará con nosotros platicando. Dice, hola, buenos días, Héctor Sergio. Tal vez sea la carretera 57 la más accidentada. Será por sus casi 1.400 kilómetros de longitud, pero hay otras como la rumorosa, el espinazo del diablo, pero son carreteras cortas y no tan transitadas. El tema, y lo dice precisamente la autoridad, efectivamente la carretera es la más larga de todo el país, la carretera México-Piedras Negras. Sí, pero de acuerdo a las 160 rutas de Red Federal, se considera la longitud y el número de accidentes. ¿Cuántos vehículos transitan por estas carreteras? Y el número sí es bastante, el número de diferencia entre una carretera y la de Piedras Negras. Piedras Negras, mire, la de México-Piedras Negras mide 1.201 kilómetros, la de México-Puerto Juárez mide 2.334 y, sin embargo, la de Piedras México tiene más accidentes. 7.12 en la mañana, así están las cosas, lamentablemente, así están las cosas con nuestros accidentes viales. Conduzca usted con extrema precaución. Cuidado al conducir, porque es, de verdad, la cifra lo marca, es muy alto el número de accidentes que tenemos en esta carretera México-Piedras Negras. Te agradezco mucho tu mensaje. Dicen, disculpa, Héctor Sergio, vas a regalar boletos de una vez, ¿no? Sí, sí voy a regalar boletos, pero ¿sabes qué? Los boletos los voy a regalar de la siguiente manera, porque son 15 dobles y, entonces, estos son los 15 dobles que tengo aquí. Los boletos son gratuitos, no empiecen con sus tragedias de ofrecerlos en el bazar, por favor. Los voceros son gratuitos. Y la presentación de Marco Antonio Aguirre es el viernes, mira, ahí está. Ahí está, Marco Antonio Aguirre celebrando su 50 aniversario de trayectoria artística y es el segundo aniversario de Recuerdo 96.7, porque escuchar es volver a vivir. Ahí está don Marco Antonio, a quien le mando un fuerte abrazo. Ya lo esperamos el viernes. A ver si lo puedo traer al programa el viernes, a ver si nos lo podemos traer por acá para platicar desde Saltillo a la rondalla. Bueno, ¿qué tiene que hacer usted para llevarse todos estos boletos, que por cierto, son dobles? Mire, es bien fácil. Me va a mandar su fotografía, el selfie típico, pero el nombre, por supuesto, su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, la selfie de Eduardo Loaiza, Eduardo Loaiza, y me va a poner el nombre de una canción de la rondalla. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Hay muchas, ¿eh? De la rondalla, sí, 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 de cualquier rondalla que sea típica. Por ejemplo, te deseo amor, como, guendolín, hasta donde te... Todas esas, todas esas póngalas y póngame otras. Ya le dije tres, pero participe. Si no se van antes de las siete y media, no hay boletos. Así de plan. Si no hay siete y media, tantan con los boletos. Así nos los quedamos. Así que usted sabe. Vámonos, 7-14. Vamos a hacer una pausa comercial. Más adelante le tengo un video. ¿Cómo viaja usted? Cuando va a viajar, cuando va al autobús, cuando va a la central, ¿qué se pone usted? Pues cómodo, ¿verdad? Mijito, ponte los tenis, el pants. La señora con un traje, este, pues, o con un vestido, este, sencillón, ¿verdad? Dolgado, ¿no, Lalo? Te vas tranquilo, con gorra. Dices, ay, mire, licenciado, nunca lo había visto así, con gorra y en shorts y todo. Pues, pues, vas de vacaciones. No, 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 no. Pero una muchacha en Torreón, no bueno. Una muchacha en Torreón se voló la barda. De verdad brincó las trancas. No se vaya que tengo ese video. Y tengo un video también de una mujer que atropelló a dos damas en Eagle Pass. ¿Y sabe qué pasó? Se dio la fuga. No se vaya, quédese conmigo, yo ya regreso. ¡Gracias! Gracias. 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 Mira, te acabo de mandar la selfie. Eh. Para ganarme un bol. Yo también quiero.. ¿puedo participar? Sí. Claro que sí, compadre. Adelante. Mándale la selfie. Ya. Te acabo de mandar la selfie. Ahí en el centro de mensajes para participar. Porque la verdad que va a estar... Híjole, hermano. Estos eventos son los que no se pueden dejar pasar. Y ahí vamos a estar presentes en primera fila. Y de una vez te digo Esa canción Hablando de una vez para ganarme La selfie, la de Buendolín Ah, Buendolín Así lo dice precisamente En homenajeado En ese spot que tiene al aire Para invitar a la audiencia Que vayan a este precisamente A este bonito espectáculo Excelente, excelente, muy bien Entonces ya me gané el boleto Ya te lo ganaste, ya está, es más, ya bajamos tu foto Muy bien, mi chaval Estamos listos, presentes En lo que nos compete Atendiendo la queja a la audiencia A través del centro de mensajes El 878-122-2222 Nos encontramos en el downtown de Blackstone Acá entre las calles Chicotenca Cruce con calle Mina ¿Qué pasa en este sector? Que mejor, estimado que los mismos afectados Compartan con nosotros su sentir Derivar precisamente de estas molestias Que causan el corte O la joda de un árbol Aquí en este cruce de calle Muy buenos días, señora Buenos días, yo me llamo Sofía Martínez Y estoy aquí por la calle Mina Mi problema es De las ramas Que están aquí Observen el plazo De nosotros Los que caminamos todos los días Este, no se puede pasear Como ven ustedes mismos Este, son muchas ramas Y pues pasan las carros A veces cuando pasan Pasan muy recio Y pues caminamos Y por donde nos pueden atropellar O algo Y hay carros de los dos lados Recordemos el motivo ¿Por qué se podaron este árbol Y dejaron los brazos Tirados ahí sobre la banqueta? Bueno, se podó el árbol Porque estaba haciendo Estaba haciendo Contacto Ajá Más contacto A los alambres de la luz Sí Y se les habló Y acudieron luego luego Sí, está bien Digo, pero Nos dejaron las ramas aquí O sea, trabajo a medias Bueno, más o menos Claro, no Hay que decirlo como cual Porque se Trabajo a medias Bueno, trabajo a medias Pues yo nada más lo que digo Que la rama Digo, todos saben Que nos hayan cortado Por temor a que pueda haber Otra cosa más Las carros son antiguas Y pues yo nada más les pido Que por la rama Que se las lleven Ajá Que dejen libre la banqueta Sí, porque pues Pásan las de las bicicletas Y a veces Tienen las carros O pasa uno caminando Un atropellamiento o algo Y queremos evitar Algún accidente o algo Pues ahí está la denuncia Y la petición precisamente De vecinos de este sector En el cruce de calles Chicotenca Incluso con calle Mina En el sector centro Se colaron Estas ramas Un árbol Por el contacto Que tenía con los cables De alta tensión Generaban chispazos Por eso los decididos Reportaron Pero El trabajo se hizo a medias Por parte de las cuadrillas De CFE Aquí dejaron todo Su mugrero Si así trabajan Ahora imagínate Esa empresa Que pegó La de clase mundial Cuando el trabajo De la zona media Se dejaron Todas las ramas Aquí sobre la banqueta Y esto obstruye El libre tráfico De transferentes Así como también Generando pedidos Para los mismos En este cruce de vialidades Si nada más Para que veas Si somos de clase mundial Imagínate No hombre Qué bárbaro Y todavía Como os comentaba La vecina Faltan los otros Salando En las manos Cortan las de a mediación Y cuando nos faltan El árbol Ya está colgado Mucho Como para taparle El ojo al macho Pues sí Como se puede ver A dónde van ya Las ramas Y todavía falta Que crezcan más Y ahí está el problema También Por eso Urge que alguien Les atienda Esta problemática Y evitar Algún accidente A futuro Pues ahí está La denuncia Extendiendo los micrófonos Las cámaras De 12 Los hizo detalle En esta mañana Bueno pues sobre todo Los vecinos Que valientemente Se atreven a denunciar Exactamente No es que dejaron Un reverendo mugredo Salvador También esto Digo no se vale Mira nada más esto O sea no me estás Haciendo el favor Es tu obligación Aparte Los recibitos Que llegan de comisión No son de 100 pesos Estás hablando De 5, 7 Y hasta 10 mil Maracas Y cómo le hace uno Vas y reclamas chava Y te dicen No pues es que Así salió Ni modo Ahí se lo dejamos En dos pagos Si quiere Y si no Pues le cortamos La luz ¿Verdad? Así de tajo Bueno pues así Hagan su chamba también Así como son Destrictos Al cortarnos la luz Y no revisar Nuestros tabuladores Eléctricos Pues también ustedes Hagan bien su chamba Mira nada más De todas estas ramas Que dejaron De esta cuadrilla De Comisión Federal De Electricidad Es correcto Es correcto A lo mejor así Trabajan en sus casas Con ese bolero Tienen el patio También de su vivienda Sí Quién sabe Digo No saben Pero somos una empresa De calidad mundial Qué bárbaro Bueno Muchas gracias mi chava Ya está lista tu canción Wendolín Con Marco Antonio Aguirre Ya está lista tu boleto Por favor Sí No, no Enfrente mi chava Enfrente mi chava Para que veas mejor Ándale Ahí está Para apreciar mejor Este bonito espectáculo Oh sí Muchas gracias chava Pendiente mi chava Y pendiente Es otra vez El centro de mensajes Que también nos están hablando Allá de Real del Norte Sí Porque es miércoles De atención a quejas y denuncias Hay un problema Con un recito En una alcantarilla En donde está brotando Las aguas negras Hasta allá nos vamos a ir Muy bien Excelente chava Esperamos tu segundo reporte Después de las 8 André Buenos días Buenos días Pues ahí está Nuestro reportero hermano Salvador González 7.27 en la mañana Bueno ya no No voy a agarrar El centro de mensajes Para que se tenga Mayor control de las fotografías Sabes que me mandaron Un video Nos mandaron un video De un luchador Un luchador Que Ajá Que Cuando uno va A la lucha libre Este Pues vas con toda La ilusión De conocer a tu A tu luchador ¿No? Favorito Lo ves en la tele Y luego viene a Piedras O viene a Torreón O viene a Monclova Y tu papá Te lleva a verlo ¿No? Yo recuerdo Cuando mi padre Me llevaba a ver La lucha libre Allá en el Beto Estrada Uy hace muchos años Cuando venía El solitario El espectro El satánico MS1 El pirata Morgan El rayo de jalón No bueno Estoy hablando Hace muchos años Y era Yo llevaba mi libreta ¿No? Mi libreta Para los autógrafos Y tenía Lismark Atlantis Mochocota Tenía los autógrafos Para mí Para mí Era preciado Preciado Esa libretita ¿No? Bueno La valoraba bastante La inocencia De un niño Le voy a presentar Un poquito más adelante Un video De lo que hizo Un luchador Con una pequeñita Que lo fue a ver Que iba toda ilusionada Y la forma en que El luchador La recibió No bueno Ya le tendré Ese video Y el video De la dama En Torreón Fue en Torreón Aquí en Coahuila Uno va cómodo A la central ¿Lo quieres ver de una vez? Vamos con el video Esto pasó en Torreón Fíjate lo que pasó En Torreón Esto sucedió En Torreón Coahuila Mira nada más Ahí está el chico Y de repente Entanga Pero por qué Vas en tanguña ¿No? En tanguña De un nacimento Mira nada más O sea Es una mujer Mira Ahora ¿Esos que se les llama Aurora? ¿Leggings? ¿O qué son esos? ¿Mayones? ¿O qué son? Ahora No sé si Como calentadores ¿Verdad? Como que se le olvidó Ponerse la otra parte Y Sí, sí Digo Tengo calor Yo sé Pero Oye Ponte algo ¿Verdad? Ahí ni Mira el niño Qué bruto No, bueno En primera fila Mamá ¿Por qué no estás así? Pero ¿Por qué La muchachita Esta fue así? Bueno Es una mujer ya Entonces Lo que tuvo que hacer El ejército Es intervenir Porque ahí es una zona federal Y la seguridad Pues obviamente Depende del ejército Y le dijo Ey Esto fue en Torreón ¿Eh? Dijo Ey Ven para acá ¿Dónde están Tus pantalones? No Bueno Entiendo Y me queda claro Que hace calor Y que uno quiere ir Pues Holgado Al aeropuerto ¿Verdad? Pero no así Por favor Distraes a la gente Y más a los niños Y a los pilotos No van a ser altos Ah no Los pilotos no hacen altos Muy bien Pues ahí está el tema Esta señora Nunca me había tocado Ver una cosa así La corrieron Del aeropuerto Deja tú El costo Del boleto Del avión No lo regalan Para afuera Por andar vestido así Exhibicionista Es la palabra 7.30 exactamente Somos puntuales Con la información Vamos a una pausa Ya regresamos El mundo de los negocios Evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras Inicia tu día laboral Con entusiasmo Contamos con transportación A tu empresa Internet inalámbrico Centro de negocios Sala de reunión Llamadas locales Y 01800 gratis Gimnasio Alberca techada Y climatizada Desayuno buffet Te invitamos a conocer Nuestro nuevo concepto hotelero Reserva en el mejor hotel Business Class De la ciudad El mundo de los negocios Evoluciona En Holiday Inn Express Piedras Negras WANE Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carrera De licenciatura en tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes de beca WANE Si me gusta Si buscas tres cura calidad y precio En frutas y verduras No te preocupes Ven a Merco Tomates aladet A 8.99 el kilo Papa blanca A 14.99 el kilo Y molida de red 9010 A 78.99 el kilo Vigénse solo martes 3 de abril Solo venta al menudeo No te preocupes Ven a Merco El gas más seguro Es el gas natural Conagas te recomienda Si percibes un olor a gas Abre la puerta y ventanas No acciones interruptores eléctricos Y en caso de persistir Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Una cascada de ternura En voces y guitarras Un caudal de resonantes éxitos Con su nuevo disco Desde Saltillo, La Rondalla Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre En homenaje a sus 50 años de trayectoria Con sagradas melodías Que arrullan el corazón Viernes 6 de abril A las 8 de la noche Teatro Maldonado Celebrando el segundo aniversario De Recuerdo 96.7 En Traba Libre Desde Saltillo, La Rondalla Con el poeta Marco Antonio Aguirre El espectáculo Que aplaude Todo el país Todos el país Viernes 6 de abril B12 Que no lo lo hagas Pero el tipo De Apro De Apro G ¿Planea usted salir a carretera? ¿Planea ir de vacaciones? ¿Se va a subir usted a algún camión? ¿Ya verificó que ese camión cuente con los permisos correspondientes? ¿Ya vio usted el camión? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Por qué estas preguntas? ¿A qué se debe? Lamentablemente el día de ayer ocurrió un accidente en donde siete personas perdieron la vida. De esas siete, cuatro eran menores de edad, dos niños y dos bebés, tres adultos. Hay más de 17 personas lesionadas de gravedad, fueron rescatadas de los hierros retorcidos de este camión que se incrustaron en sus cuerpos. Así de grave estuvo este percance, en donde el chofer pierde el control de este camión y volcó provocando el percance. Vamos con cifras, cifras interesantes. Lamentablemente la carretera México-Piedras Negras es la carretera más peligrosa de todo el país. Hay 160 rutas de redes carreteras en la República Mexicana y la carretera más peligrosa es la de Piedras Negras, México. En el 2016 nada más, se reportaron 17,241 accidentes en carreteras federales. Cobraron la vida de 3,546 personas. Los daños materiales ascienden a más de 1,192 millones de pesos. 1,192 millones de pesos. La cifra de daños materiales puede ser mucha o puede ser poca. A nosotros nos interesan las vidas. 3,546 vidas se perdieron lamentablemente en estos 17,241 accidentes en las carreteras federales del país. Y ahora, es muy sencillo, ¿cómo ve usted la autopista Premier? ¿Ha usted transitado por la autopista Premier? ¿De verdad es una autopista y de verdad es Premier? ¿En serio sí? Claro que no, obviamente no. ¿Dónde le han invertido? ¿En qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Nada, absolutamente nada. Tristemente, las carreteras de nuestro país están, algunas, en pésimas condiciones, independientemente de estas cifras infladas que algunos gobiernos dicen sobre la inversión en carretera federal. Obviamente me refiero al gobierno de la República. Voy con Ángel Robles, que tiene precisamente información interesante de estos autobuses, autobuses patito. Ángel, buenos días, te escucho. Héctor Sergio, amigos de Red 12, muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, después de conocer la tragedia ocurrida a la mañana del día de ayer allá en Cuatro Ciénegas, donde un camión de transporte de personal, de estos que denominamos patito porque es un sinónimo de piratería, de estar ofreciendo un servicio que podría ser no legal, que si bien maneja costos muy accesibles para el usuario, pues bueno, las consecuencias pueden ser tan lamentables como las ocurridas el día de ayer. Y bueno, aquí en Piedras Negras no estamos exentos de este tipo de servicios. En su momento las autoridades se pusieron enérgicas con estas empresas que operan sobre todo en la avenida industrial y que después de que las autoridades pusieron el dedo en el renglón, se fueron de este lugar, buscaron algunos lugares alternos. Yo recuerdo hasta incluso la carretera a Ciudad Acuña, por allá se estuvieron estableciendo un tiempo y bueno, ya como dicen, todo se normalizó, todo se tranquilizó y están regresando nuevamente a operar aquí en la avenida industrial. Ahí veíamos incluso un camión que hace unos minutos pues partía con destino a algunas de estas ciudades que se ofrecen y que la verdad es un riesgo, no queremos decir o no estamos asegurando que todos los camiones pues vayan a sufrir fallas o vayan a tener un accidente, pero la verdad no hay como viajar en un autobús establecido, en una central de autobuses como debe ser y que pues bueno, aquí están las consecuencias, ¿no? Correcto Ángel, mira estoy escuchándote, viendo estas imágenes de este autotransporte en la avenida industrial y a la vez leo esta nota de Manolo Acosta Ángel, donde nos comparte lo que tuvo el calvario, que tuvo que vivir un padre de familia Ángel, un papá de los niños, de los bebés que murieron y dice este muchacho, este muchacho señala que pues sus hijos y su esposa iban a disfrutar de un paseo y lamentablemente le hablaron, se llama Alejandro Hernández, 37 años y es de elegido Francisco I. Madero, llegó hasta el sitio Ángel y lo primero que vio es entre los hierros retorcidos a su bebé, así de fácil, ¿eh? Y empezó a gritar, es él, es él, lo quiso sacar de los hierros, obviamente las autoridades lo agarraron, no podían con él y decía, ¿cómo le voy a hacer sin mis hijos? Así, así de feo se puso ayer en esta carretera y lamentablemente Ángel reconoció a su hijo entre los hierros de este camión. Una historia que ojalá no se repita y ojalá los padres tomemos conciencia Ángel, ¿a dónde nos subimos, en qué transporte nos movemos? Efectivamente, entonces entendemos, entendemos, muchas veces la economía no está como para pagar un boleto de una central de autobuses y lo que queremos es darle pues un tiempo a nuestras familias, elegido Francisco Madero es allá en San Pedro de las Colonias, allá se dirigían y que bueno, en este viaje que como tú bien lo comentas era para disfrutar en familia, pues bueno, se convirtió en una verdadera tragedia, ojalá y no ocurran nuevamente estos accidentes, pero que si las autoridades a las que les corresponde verificar si estas empresas tienen el permiso, si ofrecen un seguro a sus viajantes, las condiciones mecánicas en las que están los camiones, pero sobre todo Héctor Sergio, sobre todo y muy importante la capacitación que pueda tener el chofer de la unidad, es decir, no me encuentro o no pongo en un anuncio que solicito chofer, porque cómo puede ser posible que pongas a conducir un camión en el que transportas vidas humanas, vidas de niños, de jóvenes, de adultos, a la desidia de alguien que sí sabe manejar, pero no sabe conducir, que es una gran diferencia. Eso es correcto, bien atinado tu comentario, eso es correcto, en manos de quién estamos, o sea, por eso preguntaba yo, ¿están los choferes capacitados? ¿Cuentan con un historial de conducción? ¿Tienen algún carnet, algún permiso especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? No puede ser que nos pongan en manos de una persona que a las 2, 3 horas se queda dormida, hombre, a lo mejor conducen muchas horas y no les dan el descanso porque ellos también quieren generar lana y obviamente quieren abarcar más rutas, sí, pero a costa de qué, ¿no? Obviamente quedarse dormido y pase esto. Triste y lamentable, Ángel, te agradezco mucho el enlace desde una de las precisamente estaciones, vamos a decirle así, de camiones aquí en Piedras Negras. Efectivamente, Héctor Sergio, desde aquí donde operan en la avenida Industrial y veamos si bueno, después de, como se dice, ¿no? Muertos niños, tapan el pozo y se aprietan a las autoridades correspondientes a estas empresas. Eso es correcto, gracias Ángel. Buenos días. Buenos días, señor. 7.42.18 y serán las 8 de la mañana. Ya tengo reacciones de este tema. Dice una de ellas, buenos días Héctor Sergio, esos camiones patitos son unos irresponsables. Yo una vez viajé en ellos y no me quedaron ganas. Lo manejaba un huerco, dice, aparte iba tomando. Le reclamé y fueron muy groseros. Jamás volví a viajar en uno de estos. ¿Cómo vas a viajar en algo así, hombre? ¿Cómo vas a viajar en algo así? Dice, buenos días Héctor Sergio, si no hacen una investigación a fondo, como comentabas con los choferes, entonces se quedan únicamente en una nota. Sí, es correcto. Eso es lo bueno, que no se va a quedar en una nota porque hay obviamente personas fallecidas y entonces no puede quedar en una nota periodística. Tiene que ir más allá. Si el chofer no cuenta con el historial, no cuenta con la experiencia y trae ganas, pues las ganas no se las puede quitar cuando conduce un camión con pasajeros. A lo mejor las ganas que se las quite conduciendo un camión, pues sí, pero de carga. Y quizá, porque también nos pones en riesgo a los que conducimos en carreteras. Dice, hola, buenos días. Es verdad, es una lástima que se llame la autopista Premier, es por eso que usamos la libre, aunque es muy angosta, pero está mejor. Sí, la verdad que sí, y se lo recomiendo. La carretera libre está muchísimo mejor, por mucho que la Premier, en serio. Se lo digo porque yo viajo a Sabinas muy seguido. Está mucho mejor que la Premier. Sin duda coincido con usted. Dice, y no sé por qué están cobrando 100 pesos, es una vergüenza. Hace cinco meses por poco y volcamos porque no puedes ir a alta velocidad. En fin, saludos y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por tus saludos y por la bendición, por supuesto. Hola, Héctor, buenos días. Mira, yo soy de Torreón, dice esta persona. Hace dos años nos venimos a vivir acá y nos venimos en un camión de central, pero en realidad están en muy malas condiciones. Cobran mucho. Yo sé que están asegurados, pero ahí el motivo de que la gente viaje en camiones piratas, Héctor. Gracias. Gracias a ti. Dice, y se quejan de los operativos contra Uber. Es la misma situación, pero dentro de la ciudad, dice esta persona. Muchas gracias por tu mensaje. Son las 7.43 en la mañana. Qué triste y qué lamentable lo que estamos comentando el día de hoy. Entiendo el tema económico. A veces, como este señor que perdió a su hijo y luego ya en el lugar de los hechos, dice, tuve que pedir prestado para la gasolina, trasladarme hasta el accidente y decía, ¿y ahora cómo me voy a regresar? Porque se me acabó la gasolina, tengo a mi hijo muerto y no tengo chamba. Entonces, fíjate el calvario que viven las personas en estos momentos. Personas que perdieron a su familiar, a su hijo, a su esposa. Personas que tienen a su familia internada. Que no tienen dinero para moverse, para pagar. Que su chamba no les permite. Qué triste esta nota, de verdad. 7.44. Vamos a hacer una pausa comercial y nosotros vamos a regresar para platicar de muchas cosas. Entre ellas, bueno, el tema del luchador. Hay un niño de piedras. En buenas noticias, porque las buenas noticias también acaparan titulares. Sabes tú, aquí lo tuvimos en el foro. Hay un niño de piedras negras que se fue a competir a un evento nacional de ajedrez, allá a la ciudad de Aguascalientes. Y sabes que ese pequeñito se trajo el primer lugar nacional. Y nadie sabe, nadie sabe. Acaba de pasar. Y me acaban de mandar las fotos y me acaban de mandar el texto. Y le agradezco a la familia de eso. Así que, obviamente, lo vamos a promover. Y tan pronto pise piedras negras, lo vamos a traer. Honor a quien honor merece. Cuando regresemos de la pausa, le digo de quien no. Si buscas tres cura calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Tomate Saladet a 8.99 el kilo. Papa Blanca a 14.99 el kilo. Y molida de red 9010 a 78.99 el kilo. Vigénse solo martes 3 de abril. Solo venta al menudeo. No te preocupes. ¡Ven a Merco! En Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 8 7 8 7 8 2 14 21. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! ¡Maternidad a piedad! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7 82 39 33 o 8 7 8 143 80 73 Frontera limpia Piedras Negras 12 minutos y serán las 8 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 21 grados centígrados. Está usted en Red 12, en los hechos a detalle, a través de Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7. Piedras Negras se viste de gala. Piedras Negras está recibiendo a más de 800 turistas que vienen al Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, categorías 5 y 7 años. Obviamente, durante las últimas semanas, el municipio de Piedras Negras se encargó de darle un reverendo mantenimiento a nuestros campos de béisbol infantil para recibir, por supuesto, a todos estos pequeñitos y a sus papás a que tuvieran un escenario digno para practicar el rey de los deportes. Y es precisamente este evento que se está registrando en Piedras Negras. Son dos categorías, son 16 equipos. Y anoche se llevó a cabo la celebración, la inauguración de este torneo tan importante. ¿Por qué es importante? Primero, porque genera un ambiente de tranquilidad y de paz cuando tú juegas deporte. Reúnes a la familia, te olvidas de andar en la calle, te olvidas de los celulares, de las tablas y te pones a jugar, que eso se trata, ¿no?, de jugar y juegas el mejor deporte que es el béis, ¿no? Va a la familia, convives y aparte juegas y te la pasas muy bien. Eso fue lo que pasó la noche de ayer en esta inauguración en donde nuestros compañeros de Red 2 se acudieron. Y esto, esta es la historia. Durante la presente semana, Piedras Negras tendrá una gran fiesta deportiva al desarrollarse el 14º Campeonato Nacional de Béisbol Infantil en las categorías Sub-5 y Sub-7, el cual fue inaugurado la noche de lunes por la alcaldesa Sonia Villarreal, contando con la participación de 16 delegaciones procedentes de Tamaulipas, Chihuahua y los anfitriones Coahuila. Pues a mí me da muchísimo gusto que estén aquí en Piedras Negras visitándonos, ustedes, sus papás y sus mamás, bienvenidos todos a la frontera fuerte de México. Yo me llamo Sonia Villarreal, soy la presidenta municipal de este gran municipio, un municipio donde nos da muchísimo gusto de tenerlos aquí, un municipio que es muy seguro, muy seguro, está entre las cinco ciudades más seguras del país y también estamos un municipio muy contento de recibirlos. Lo que para nosotros significa este campeonato es muchísimo. Miren, padres y madres de familia, desde el año pasado, cuando su servidora era presidenta municipal electa, me di a tarea de hablar con el profe Ariel y de pedirle que el siguiente año me tocaba a mí y que cómo iba a ser posible que no siguiéramos con la tradición de recibirlos en Piedras Negras. Gracias, profe Ariel. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Bueno, pues eso fue lo que sucedió ayer en el parquecito Las Fuentes. No, ese parquecito Las Fuentes tiene muchos años, muchas generaciones jugamos ahí en el parquecito. Yo me acuerdo, si usted anda en la edad de los 40, 45 y por qué no 50 años, seguramente se va a acordar de aquellos equipos del parquecito Las Fuentes. Por ejemplo, estaba el equipo Extra, la Clínica Puente, estaba el equipito del Trípoli Junior. No, hombre, estaban el equipo de la Mundo Nuevo. Había managers que ya fallecieron, por supuesto. Por ejemplo, estaba el manager Lalo, estaba Abraham Lee como manager, entre muchos otros. Mucha gente jugó en esos campitos. Y anoche se dieron cita los equipos participantes de dos categorías, categoría 5 años y categoría 7 años. Estuvieron la Liga Ribereña de Monclova, la Municipal de Sabinas, la Liga Chihuahua, la Liga Regiomontana de Nuevo León, la Liga Matamoros de Tamaulipas, la Liga Municipal de Piedras Negras. Esa es la categoría 5 años. Y en la categoría 7, Nuevo León, Tamaulipas, Reynosa, Saltillo, Monclova, Sabinas, Nuevo León, Monclova y Piedras Negras. Todas estas ligas están participando. Hay mucha gente que me está preguntando en el centro de mensajes el rol de juegos. ¿Quiénes van a jugar hoy y a qué horas juega Piedras Negras? Porque estamos de vacaciones, ¿no? Pues hay que ir a apoyar a la escuadra de piedras. Vamos con los roles de juegos. Mire, juegos para hoy. Juegos para hoy en la categoría de los sub 5 años. Ahí está. A las 9 de la mañana va a jugar la Ribereña, ese es bueno ese equipo, la Ribereña contra Tamaulipas en la Macroplaza. A las 10.15 va a jugar Piedras Negras contra Chihuahua en la Macro, güera. Ahí van a jugar, ya me pasaron el dato, ahí van a jugar, mi querido güera, Piedras Negras contra Chihuahua a las 10.15, para que lleven matracas, tambores, cornetas, todo. Hay que hacer ruido para apoyar a piedras, no la tiene fácil. A las 11.30, Sabinas contra la Liga Regiomontana en la Macroplaza. Van a estar buenos los agarrones, la verdad. Categoría sub 7 años, a las 9, Villa el Refugio contra Academia Zaraperos en las Fuentes. A las 11, Regiomontana, la Liga Regiomontana contra la Mandarina en las Fuentes. Sabinas contra Monclova. La Ribereña y esa liga que se llama Norte, Corre Norte, así se llama, Corre Norte, así se llama, estaba verificando el dato, así se llama, Corre Norte, en Macro, en la Macro. Y a las 8, a las 8 váyase a caminar y vaya de pasadita a apoyar a la selección de piedras. Vamos contra Matamoros a las 8 de la noche en la Macro. Entonces, Piedras Negras juega a las 10.15, en la de 5 años, Piedras Chihuahua. Y a las 8 vamos contra Matamoros en la Macro. Se vivió un ambiente, la verdad, muy familiar, muy sano. Bueno, es el decimocuarto campeonato de béisbol infantil. Mandarina de Nuevo León, Ribereña de Monclova, Zaraperos de Saltillo, Regiomontana de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Tamaulipas Norte de Reynosa está mandando su representativo. La Liga Villa del Refugio de Tamaulipas. Hay que ser buenos anfitriones, de verdad, hombre. La porra no es agresión, eh, y son niños, sí. La porra no es agresión, eh, y son niños, porque luego hay unos papás que les regrese el espíritu infantil y se quieren meter a batear por su hijo. ¡Dale! ¡Tírate! ¡Agárrala! A ver, a ver, a ver, deja que juegue el niño. No seas metiche, deja que juegue el niño, déjalo jugar. Entre menos presión le metes al niño, el niño se va a desenvolver mejor. Entonces, papá, si eres de los papás gritones en contra, no vayas. Papá, si eres de los papás que le gritan al niño, te dije que te agacharas, te dije que eso, no vayas mejor. Deja al niño jugar, déjalo. Al final del día es un deporte. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Cinco minutos y serán las ocho. Hablando de talentos, quiero enviarle una felicitación hasta Aguascalientes a nuestro buen amigo Luis Óscar González Benavides. Luis Óscar González ya estuvo aquí en Red 12 hace un par de meses y estuvo pidiendo apoyo para recaudar fondos para una serie de torneos nacionales a los que iba a asistir. Pues ya dieron un fruto esos torneos a los que asistió. Este pequeñito jugó con un total de 107 jugadores en una sola categoría y logró meterse al top 10, quedando en el séptimo lugar en el campeonato nacional abierto en Aguascalientes. Ganó el torneo y eso le da puntos. Entra al top 10 y ya es rankeado en el séptimo lugar nacional. Fíjate bien, ganó cinco juegos de manera consecutiva. Y al ganar cinco juegos de manera consecutiva, pasa del lugar 62 al lugar número 7 a nivel nacional. ¿Qué hubo? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Felicidades a Luis Óscar González Benavides, que con un total de 107 jugadores en su categoría nada más, de estar en el lugar 62, se fue al 7. Ahí está, míralo. Óscar González Benavides de México, Coahuila. ¡Ara, boy! Bien hecho, mi querido Oscarín. Tan pronto llegues, aquí te esperamos para rendirte un reconocimiento público. Honor a quien honor merece. Hay que, de verdad, resaltar a nuestros talentos, a nuestros deportistas. ¡Ojo! A las autoridades del deporte en Piedraneras. Aquí tienen un bastión para que no lo suelten, ¿eh? Y lo apoyen. Y lo apoyemos todos como sociedad. Tres minutos y las ocho. Bueno, hablando de apoyo. Uno va a la lucha libre, contento, alegre. Ahí estás toda la semana, papá. Va a haber lucha libre, papá. Llévame, papá. Ponte a barrer. Ponte a lavar los trastes. Límpiame el carro. Recoge tu cuarto. Papá, quiero ir a la lucha, papá. ¡Ah, qué gorro, hombre! Vamos a la lucha libre, pues. Y ahí va el papá, regañadientes, porque la mamá influye, como siempre. Oye, te vas allá al juego, a ponerte bien. Por ahí va el niño a la lucha. Ahí va el niño y la niña a la lucha libre. La niña va entusiasmada, motivada, soñadora, porque va a conocer al luchador de su vida, ¿no? A su ídolo. Y se pone ahí y esperar al luchador y va con todo el entusiasmo del mundo. No te platico más. Mira lo que pasó en una función de lucha libre. Triste y lamentable. Vamos con eso. Gracias. 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 Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hablando de deporte, hay un torneo muy bueno en Piedras Negras. Va a haber un torneo muy bueno en Piedras Negras de nivel internacional. De verdad, no se vaya. Tengo invitados en el estudio para platicar. ¿Le gusta el básquet? Pues, ¿será de básquetbol? No, aquí se juega buen básquetbol. Hemos tenido seleccionados nacionales aquí en básquet, ¿no? Un saludo a la familia Reyes. Pausa comercial, no se vaya. Ya volvemos. Este programa fue patrocinado por XE Puertas de Seguridad. Si buscas tres cura calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Tomate saladet a 8.99 el kilo, papa blanca a 14.99 el kilo y molida de red 9010 a 78.99 el kilo. Vigénse solo martes 3 de abril. Solo venta en un dedo. No te preocupes, ven a Merco. Merco. Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saldillo, La Rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. Cuentolín. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre. Desde Saldillo, La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por Super Channel. En sus marcas. Listos. Arranca la cuarta edición de la Carrera del Agua Oxxo Cimas 5 y 10K. Una carrera con causa. Ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas. Y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa. La cita es el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la presidencia municipal. Inscripciones en las oficinas de Oxxo y Cimas. Tu playera es opcional. Ponte tus tenis y corre por tu ciudad. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Friteal Don Bosco, 79 547 46. Ocho de la mañana ya con tres minutos y la temperatura en piedras negras. 21 grados centígrados. Vamos a hablar de la gasolina. ¿Le parece? Porque seguramente usted se internará a la República de Vacaciones o quizá vaya a los Estados Unidos. Y hay que aprovechar, pues obviamente el precio de la gasolina en Gasco, en donde se genera confianza. Mi querido Ángel Robles Estrada. ¿En dónde estás, mi hermano? Héctor, Sergio, amigos de Red 12, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Me encuentro en una de las cinco estaciones de Grupo Gasco, aquí en Piedras Negras, donde se genera la confianza. Para, bueno, darle a conocer a nuestros amigos que, como tú bien lo comentas, todavía hay vacaciones de Semana Santa en escuelas. Hay quienes todavía en estos días van a viajar a algún estado al interior del país. Bueno, la mejor recomendación que les podemos hacer es cargar combustible en las estaciones de Grupo Gasco. Hoy la gasolina Magna, el litro, en 14.27 y la Premium en 16.81 pesos el litro. Así los precios en esta mañana en las estaciones de Grupo Gasco, donde, te digo, Héctor Sergio, se genera la confianza. Muy temprano, Ángel, fui a cargar gasolina precisamente en Gasco y te dan un trato excelente. Te limpian el vidrio, le checan la presión a las llantas. Muy bien, excelente. Y aparte la gasolina de calidad. Eso es muy importante, Héctor Sergio, el que te den ese plus, tú puedes llegar y decir, quiero, no sé, 20, 30, 50 litros, en fin, la cantidad que vayas a cargar. Y muchas veces por las prisas, por el trabajo, no ves el nivel que traen tus neumáticos. Y los despachadores de Grupo Gasco de inmediato te dicen, joven, señor, caballero, tiene usted ahí por ahí problemas con su llanta, vamos a calibrarla. Le ponen el aire, obviamente, y pues ya si en algún momento detectan ellos algún ruido extraño, pues te dicen que tienes que ir a la vulcanizadora. Pero sí, esto es uno del plus de lo que te ofrecen los despachadores en las estaciones de Grupo Gasco. Eso es correcto, Magna 1427 y Premium 1681, estás en la sucursal de Heroico Colegio Militar, ahí frente a la clínica 79 del Seguro. Ángel, muchas gracias. Así es, Héctor Sergio, amigos, buenos días. Buenos días, señor. Son las 8 con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 21 grados centígrados. Hay un evento en puerta bien importante, hablando del deporte. Hoy es el béisbol, pero falta muy poquito para un torneo de talla internacional, la verdad. Y para eso están con nosotros nuestros buenos amigos Ricardo Vilar y Juan Carlos Sue para platicar de este evento de básquetbol acá en Piedras Negras. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Héctor Sergio. Buenos días, Juan Carlos. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias. Buenos días. Pues tienen ustedes un evento en puerta importantísimo, ¿eh? ¿De qué se trata? Mira, este, este en puerta ya el día 7 y 8 de abril tenemos un torneo de básquetbol que lo llamamos Twins Tournament. Bien. Tenemos la invitación de 10 equipos. Fue un torneo por invitación, cabe decirlo, y totalmente gratuito también. De un grupo de amigos nos juntamos y estamos realizando este evento. Bien. Son 10 equipos. ¿En qué categorías? ¿En qué consiste? ¿Es libre el tema? ¿Cómo es esto, Ricardo? Es un torneo en el cual participan equipos, como bien lo dice Chuey, donde participarán equipos de 10 lugares diferentes. Bien. Y es libre, ¿verdad? Con un nivel muy alto de competitividad. Y hay que hacer énfasis que se hizo un gran esfuerzo entre este grupo de amistades, encabezados por los cuates González, para promover el básquetbol dentro de la ciudad y que renazca la afición y que ese gimnasio, ese auditorio de Santiago González se vea pletórico de afición que va a ver el básquetbol. Qué bueno que le van a dar actividad al auditorio Santiago González. Y sobre todo, ¿qué es eso de básquetbol? Ahora estás hablando de buen nivel. ¿Quiénes van a venir? Mira, tenemos tres equipos de Nuevo Laredo, Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Universidad Tecnológico de Nuevo Laredo y la Universidad Autónoma de Tomaulipas. Bien. Tenemos un equipo del TECACUÑA, Tecnológico de Acuña, Tecnológico de Piedras Negras. Son cinco escuelas las que están invitadas, cinco instituciones educativas. Y tenemos cinco equipos más, uno de la Estadición Piedras Negras, tenemos un equipo de Sabinas, Gaceros, tenemos el equipo de Zaragoza, tenemos un equipo de Eagle Pass, de Next Level, que está prometiendo traer jugadores de buen nivel. Y otro equipo más de un chavo del Río que se llama Austin Money. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Pues ya estamos viendo precisamente, Juan Carlos, Ricardo, los partidos programados para los próximos días. El sábado 7, el TEC Piedras Negras se enfrenta a este equipo que mencionas, ¿verdad? Austin Money. Austin Money, que es de Del Río, a las 10 de la mañana. Bueno, luego viene el sábado 7, a las 12, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Laredo, contra los Gaceros. ¿Este Gaceros es de dónde? De Sabinas. De Sabinas. Ah, va a estar bueno. Sabinas fue un buen básquet. Luego, Next Level, contra la Universidad Tecnológica de Laredo, el mismo sábado 7, a las 11. Oye, van a tener mucha actividad, ¿eh? Así es. Bastante actividad. Y luego el TEC Acuña. Es el que abre. Es el que abre a las 9, si es cierto, contra Zaragoza. Oye, va a estar bueno este partidazo también. Oye, ¿las entradas son gratis? ¿Tienen algún costo, algún costo de recuperación? ¿Qué pasa? Es totalmente gratuito. Se tiene la idea y se va a tener ahí un food drop todo el día, todos los dos días del evento, para que ahí mismo las personas puedan compartir alimentos, que tengan la facilidad de estar en todos los juegos, ya que empieza desde temprano, todo el día va a haber actividad el sábado, y el domingo desde temprano también. El domingo desde temprano. Pues ahí está la entrada libre, Twins Tournament 2018, la primera edición, ven y disfruta del deporte ráfaga. Y cómo no, ¿eh? Se va a jugar a un buen nivel cuando es universitario, es muy rápido, ¿verdad? Así es. Tenemos programados 12 juegos. 12. 12 juegos el día sábado y 6 restantes más el día domingo. El domingo. ¿Y el domingo concluye? Sí, así es. Cabe hacer mención que el torneo está ideado de doble eliminación, o sea, el equipo que sale tendría que perder dos juegos para salir del torneo. Ah, mire. Mientras no pierda, sigue avanzando hasta llegar hasta la final. Así que va a ser un torneo de un nivel muy competitivo, porque todos se van a esforzar por salir adelante y no perder. ¿Y los árbitros quiénes son? ¿Son los de aquí de Piedraneras? Es. Ramón Sosa. Sí, es el colegiado de árbitros de aquí de Piedraneras. Es un vecino de un nivel buenísimo. Sí, Ramón, Ovidio, todos los muchachos saben mucho, con mucha experiencia, ¿no? Pues me parece excelente este torneo. Twins Tournament aquí en Piedraneras. Es gratuito, es familiar. Sí, es 100% familiar. Es familiar. Y pues obviamente darle esa utilidad que se merece el Auditorio Santiago de González, ¿no? Así es, devolverle a la casa del básquetbol de Piedraneras, pues eso, el básquetbol. El básquetbol. Que se ha jugado muy buen básquetbol, Ricardo. Así es, gracias a los árbitros colegiados aquí de Piedraneras, de los cuales forma parte el compañero Chuey. Muy bien. También fue parte del arbitraje. Muy bien, excelente. No, bueno, pues la experiencia, ¿no? Ahora, ahí hemos visto en el Auditorio juegos muy buenos de básquet. El torneo que acaba de concluir estuvo buenísimo y jugó Racini contra, no me acuerdo, un equipo… Halcones. Halcones. Estuvo muy bueno el partido. Y eso habla de la calidad, ¿no? Piedraneras siempre ha sido bastión en el básquetbol. Sí, es lo que se pretende, que renazca esto. Este modelo viene de… lo trajimos de Acuña, un torneo latino que duró mucho tiempo y aquí el Binacional también duró mucho tiempo. Lo que pasa es que por cuestiones de seguridad nacional, los equipos ya no quisieron asistir a Piedras Negras a jugar ni a Acuñas. Se acabó y queremos darle auge de nuevo a esto. Es correcto. Yo me acuerdo de… uy, hace mucho con Ángel González cuando… con los amigos del básquetbol que buscaban la manera de colocar ese score que ahora tenemos electrónico y luego la rehabilitación de esta duela y poco a poco se le ha ido metiendo. Y ahora Sonia Villarreal, la Presidenta, señala que habrá recursos para Santiago González. Creo que este espacio es bueno para volver a prender la chispa del básquet. Así es. Y como mencionas, ahorita viene a Ángel González, que es el padre de Héctor y Antonio González, que están aquí dentro de este grupo para que el básquetbol resurja. Sí. Pues es importante aclarar que sí, ¿verdad? Que desde ese tiempo esa duela que está en la auditoría de Santiago González dentro del grupo de amigos del básquetbol y la autoridad, pues está ahí y está a beneficio de la comunidad, de los jóvenes y niños que quieran participar en el básquetbol. Perfecto. Entonces la fecha es? Este sábado 7 y domingo 8, Auditorio Municipal Santiago González. A partir de las 9 de la mañana nos esperamos. Una atenta invitación a todo el público. Entrada gratuito. Así es. Gracias Juan Carlos. Gracias Ricardo por venir. Gracias, muy buen día. En su casa. Saludos a los cuates y por supuesto a Ángel González, un gran promotor del básquet en piedra. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Ricardo Bueno Gaitán. Adelante Ricardo, buenos días. Todos los estudiantes que andan fuera puedan llegar a sus vecinos. También los que vinieron aquí a Piedros Negros a pasar estas veces puedan regresar a sus lugares donde están realizando sus estudios profesionales. Así que durante esta semana nos platicaba el gerente de aquí de la central que va a ser una semana de mucho trabajo, de mucha afluencia de turistas. Los destinos obviamente más concurridos son Saltillo, Torreón, Monterrey, aquí del lado mexicano y para el lado americano. Ese pues obviamente San Antonio, Houston, Dallas, Waco, Fort Worth. Esos son los vecinos más concurridos. Hay mucha gente de la Unión Americana que nos viene a visitar, muchos paisanos. Y durante este fin de semana es cuando se va a tener el mayor número de turistas. Así que pues seguramente este fin de semana a partir del viernes vamos a tener pues un número importante de personas que van a estar utilizando los servicios aquí en la central de autobuses, Héctor Sergio. Oye, Ricardo, ¿todavía están dando ese beneficio a los estudiantes, a los profesores, a las personas de la tercera edad, un descuento? Así es, Héctor Sergio. A los estudiantes se les da el 50% de descuento y a los maestros se les da el 25% y obviamente las personas mayores de 60 años con credencial del ICEN, bueno, pues ellos viajan con 50% de descuento todo el año. Fíjate que yo fui a la central hace un par de días, muy limpia, muy limpia, muy ordenada, qué bueno, me da gusto. Aunque mucha gente dice, Ricardo, bueno, que la central en Piedras Negras está obsoleta, ya debe de moverse esa central por la carga de camiones, por el número de camiones que están transitando, que de verdad se acaban las calles. ¿Te acuerdas tú de esta calle, la que pasa por el mercadito? No me sé el nombre de la calle, pero ahí estaba el mercadito que fue, la Galeana, gracias, licenciado Aurora. Esa calle parece en serio, parecía luna con tanto cráter, la autoridad le ha metido a esa calle, la ha dejado bien, pero los camiones siguen y siguen y siguen. Creo que sería una buena idea mover la central, pero bueno, eso le compete a las autoridades porque esa central ya quedó obsoleta. Muy bien, Ricardo, te agradezco mucho tu informe, tu reporte desde la central de autobuses. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, Héctor Sergio. Y bueno, nomás para comentarte, ahorita estábamos platicando con un operador de estos camiones de turistas. Lo señalan que obviamente para poder manejar un vehículo de estos se requiere contar con una licencia federal y para poder emitir esa licencia se necesita pasar un curso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y te piden como edad mínima para poder tramitarla que tengas 24 años. Ándale, ándale. Fíjate, ¿tú crees que los que andan ahí en los camiones patito tengan esa preparación? Obviamente no, se quedan dormidos, conducen ebrios, en fin. Gracias, Ricardo. Buen punto. Muy buenos días. Buenos días, señor. 8.16 en la mañana. Hago una pausa y vamos a regresar con un enlace. ¿Usted tiene mascotas? ¿Tiene problemas con su mascota? ¿Tiene problemas de pulgas, garrapatas y todo lo que le sigue? Voy a platicar con una persona que le sabe de todo a todo el tema de las mascotas. No se me vaya, eh. Ya volvemos. Gracias. 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 Que se me acompañen porque yo trabajo en turismo y sí tengo mi licencia federal vigente y mi, me dice, algo médico, no por personas inconscientes la llevamos todos, mi autobús y está certificado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el certificado mecánico del vehículo. Creo que cada patrón debe revisar. Exactamente, acabas de ver en el punto. Cada patrón debe revisar la unidad te felicito por cumplir con todos los requisitos porque llevas en tus manos mi estimado amigo llevas en tus manos la vida de muchas personas y por ende obviamente la tranquilidad de muchas familias entonces de verdad te felicito por cumplir con todos estos requisitos y por estar muy pendiente de la unidad que conduces en serio muchas felicidades y gracias por tu mensaje de verdad ojalá y seas ejemplo para muchos otros improvisados gracias por tu mensaje dice buenos días a bueno esto ya lo leí quiero felicitar al canal ya lo leí dice otra persona esto es lo de los boletos para la rondalla que ya se fueron vengan a por los a qué horas hasta qué horas tienen aurora de 8 a 12 y de 3 a 5 fíjese bien los boletos hoy o mañana hoy o mañana de 8 a 12 y de 3 a 5 y tan tan para que vengan por los boletos si no aurora obviamente los va a regalar mande a chavita para que vea cómo está el arroyo el soldado en cuestión de basura mandamos a chavita para el arroyo el soldado con todo gusto fíjate chava también mandó su foto híjole se pasó si la mandó si la mandó se para le dos a chava pero en la parte de adelante donde pueda ver porque luego bueno dice yo también cuento con el tema de los requisitos para ser chofer que bueno hola buenos días quiero reportar que el encargado de desaguar la laguna sólo viene un rato no le sacó el agua huele a drenaje muchos saludos oye hay bastante zancudos quisiera que fumigaran en la colonia saludos dice otra persona no sé no tengo idea esta persona me está preguntando que no tengo una idea dice que se puede hacer si la policía no viene a ayudarnos en villas del carmen pues hay que estar marcándole márquenle al 911 yo sé yo sé que a veces no contestan pero hay que estar marque y marque y marque porque se trata de una de una emergencia son las 8 con 23 minutos y la temperatura en piedras negras se encuentra en los 21 grados centígrados voy a mostrarle un vídeo de una mujer que en la vecina ciudad de igolpaz arrolló a otras dos damas y lo peor del caso es que esta mujer cuando se percata de que las arrolló no es para detenerse como aquel caso que pasó acá en la plaza de las culturas en donde un muchachito y su novia con un coche sin cajuela arrollaron a una mujer y se fueron igual pero ahora en igolpaz mire este es el vídeo ahí estamos viendo el vídeo mira ahí está la persona la persona está en andador y la tumbó y ahí hay más personas se baja la señora que es la de blanco y empieza el reclame y se bajó un caballero bueno eso de caballero se bajó un hombre y la mujer y la dejaron lesionada la persona que andaba en andador y la señora de blanco que ve usted ahí con pantalón negro es la responsable la que le dio de reversa están viendo que sucede y hay un caballero ahí de rojo que también venía con esta mujer y pues la gente se empezó a acercar y auxiliar a la persona se lo platico a los amigos de radio están en un estacionamiento público después la mujer se subió a la camioneta y se va así de plano se va y lamentablemente mire esa mujer primero está en un estacionamiento de discapacitados es la camioneta de color blanca uno punto número uno si tú no la ley dice que si tú no eres el discapacitado no te puedes parar ahí quizá traigas el engomado o la placa de discapacitado porque tienes un familiar cuando lo traigas si te puedes estacionar ahí cuando no lo traigas no ¿queda claro? bueno esta mujer está en el estacionamiento para discapacitados de repente llega una pareja está atrás de la camioneta y esta mujer le da de reversa y se los lleva de encuentro y luego se va el angelito se va a mí me importa poco háganle como quieran no sé si le pasó algo grave o no pero yo ya me voy y se fue el señor ¿qué hubo le? como si nada ¿sabe qué pasa en el mundo? ahí está la imagen mira de reversa y a la persona en el andador la tumba y luego se fue ¿sabes qué es lo peor que está sucediendo en el mundo? en México, en Coahuila y en Piedras Negras te lo voy a decir estamos siendo insensibles al dolor ajeno ya se nos hace normal el levantón el ejecutado el balaseado la violada los golpes a los menores cada vez estamos siendo insensibles al dolor por ejemplo de los pedigüeños a las personas mayores ya se nos hace costumbre criticábamos a la Ciudad de México no, es que allá les vale un reverendo sorbete no, aquí también aquí también les vale qué triste que seamos así ojalá y usted no sea de ese grupo de los insensibles por humanidad mi estimada señora por humanidad lo mínimo que pudo haber hecho usted es la voy a llevar al seguro o al hospital bueno, al hospital allá en Nigo Paz al hospital déjeme le marco al 911 que allá sí contestan no, la señora se subió y le dio insensibles al dolor humano 827 así es ¿qué estamos enseñando? yo no miro dice que huye pone eso ella no se va está ahí y luego se va está ahí y luego se va y de acuerdo al reporte emitido por las autoridades ella no se quedó la responsabilidad era de quedarse y trasladarla o llamar a la ambulancia y no lo hizo ella simplemente se fue así ahí está la imagen no estoy inventando dice buenos días Héctor Sergio quiero mandar un saludo al señor Guadalupe de Luna el mejor catcher ah como no Guadalupe de Luna claro que sí hace muchos años sí como no a Guadalupe de Luna el mejor catcher del Tripoli como no un fuerte abrazo un saludo cordial a ti a toda tu familia como no como no acordarnos de ti dice por favor si pueden darme respuesta es que mi vecino es de la tercera edad y yo soy la que llevo lo llevo a sacar su dinero anda desesperado por saber cuando le llega su dinero no hay fecha para el 65 y más Aurora Bruno Rodríguez a mediados de abril pero sin fecha aún definitiva cuando es a mediados de abril abril trae 30 días acuérdese que un mes trae 31 30 etc no ahí nos vamos a excepción de febrero bueno en abril que trae 30 días a mediados sería como el 16 aproximadamente más o menos pero por ahí sería buenos días Héctor Sergio dice esta persona me puedes decir donde conseguir los boletos para la rondalla que pasó mi hermano aquí pudiste haber tenido los boletos en tus manos aquí con tu selfie en recuerdo 96.7 porque escuchar es volver a vivir vamos a una pausa comercial no se vaya ya regresamos con algo bien importante para usted y para la seguridad de su casa ya regresamos una cascada de ternura en voces y guitarras un caudal de resonantes éxitos con su nuevo disco desde saltillo la rondalla con la voz del aclamado poeta marco antonio aguirre en homenaje a sus 50 años de trayectoria con sagradas melodías que arrullan el corazón viernes 6 de abril a las 8 de la noche teatro maldonado celebrando el segundo aniversario de recuerdo 96.7 en traba libre desde saltillo la rondalla con el poeta marco antonio aguirre el espectáculo que aplaude todo el país en mediatronix hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de led ubicada en esquina de emilio carranza y roman cepeda con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios para mayores informes visita nuestras oficinas ubicadas en calle jacarandas 226 en colonia las fuentes o llama al teléfono 8 7 8 7 8 2 14 21 mediatronix publicidad que a pantalla en segundos si tu tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 8 7 8 y después 1 2 3 4 5 6 7 mensaje ya 1 2 3 4 5 6 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de radio zócalo noticias cada vez más cerca de ti radio zócalo noticias 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 la radio es noticia y radio zócalo noticias es la mejor opción y radio zócalo noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio zócalo noticias el poder de estar informado radio zócalo noticias el poder de estar informado y y y ¡Suscríbete al canal! 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 instalada. Muy bien, a partir de ¿de qué costo hacia arriba se van los precios? Mira, nuestras puertas están entre $9,490 para arriba ya diferencia el material, todas nuestras puertas son de 100% acero acero más madera, acero más madera más ventana y acero más madera más ventana o más aluminio Yo estaba viendo la vez pasada las puertas de madera de cedro, oye están carísimas Sí, es lo que me han comentado Sí, arriba de $13,000, $14,000 pesos Y aparte tienes que instalarla. Y aparte tienes que pagar al instalador, es correcto. Es correcto Y entonces acá no acá nada más la puerta y ustedes se trasladan. Y te instalamos todo y aparte que es una puerta de seguridad te comento, tiene la mirilla telescópica y bueno acércate a XC Seguridad en la avenida López Mateos, 289 282-92-27 Sí Y también, pues aparte, si tienes un vale de ecotecnología ven con nosotros, acércate también tenemos este servicio EcoHit negocios sustentables Si te entregaron tu vivienda por medio de Infonavit ya sea nueva, usada acércate con nosotros te podemos dar también un presupuesto y le damos más valor a tu constancia Eso es interesante el EcoHit Hay mucha gente que tiene su Infonavit que no lo ha usado o que quiere remodelar Ahí mero Así es Tenemos las mejores marcas y unos mejores precios también Excelente Pues ahí está Entonces tienes dos opciones las puertas y estos materiales de cojite ¿Qué son? Por ejemplo ¿Qué? Mira, ahorita que viene el calor bien intenso Bueno, estamos ofreciendo los mini split ¿Qué tal estar en tu vivienda? Bien confortable con un mini split inverter Oye Última tecnología Entonces acércate con nosotros te damos no sé ofrecemos refrigeradores lavadoras para que no batalles que tengas confortabilidad en tu hogar Perfecto Pues ahí está a través de XC Puertas de Seguridad sin duda alguna usted tendrá un mejor patrimonio para la casa Gracias Carla Gracias Muchas gracias Los esperamos Ahí estaremos Vamos con Salvador González El talento perdido desde Saltillo La rondalla con su reporte urbano Adelante Chava Buenos días Muy, muy buenos días mi estimado Sergio Barbosa Ruiz Fíjate que te tengo una nota una noticia excelente para los vecinos de la colonia Enerén que nos reportaban este problema en la calle Carlos Juaristi entre las calles Bordo de la Decencia Norte y la otra calle es Ampliación República El día de ayer dábamos este enlace en vivo desde este sector Hoy nos encontramos con la respuesta por parte del ingeniero Alfredo Antonio Lucero Montemayor el director de seguridad ambiental que ya asignó una cuadrilla a este lugar después de haberlo reportado ayer El problema era la maleza y la basura que invadían la banqueta la banqueta de los peatones quienes caminan por esta calle la calle Carlos Juaristi serían obligados a hacerlo por la calle porque la banqueta está obstruida de tanta basura y de tanta maleza hoy el panorama ya les va a cambiar desde muy temprana ahora iniciaron los trabajos una cuadrilla de este departamento de la dirección ambiental una cuadrilla aproximadamente de dos cuatro seis ocho diez doce personas del departamento de dirección ambiental con 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 palas con carretillas con la guira escobas machete en manos andan realizando la limpieza de este de este trabajo y de ahí la importancia mi estimado Barbosa de que la gente denuncia a esta hora de la mañana que aproveche que andamos en vivo en las colonias de Piedras Negras para darle puntual seguimiento a todas y cada una de sus quejas muy buenos días mi amigo buenos días ¿cuál es su nombre? Eduardo Rodríguez Trejo don Eduardo encargado en estos momentos de la cuadrilla de seguridad ambiental así es que andamos estando de ganas don Lalo ¿qué es lo que se va a hacer aquí? de que andamos limpiando todo lo que viene siendo las orillas la banqueta la banqueta así es para que se mire bonito y que la gente pueda caminar ya sin ningún problema así es muchas gracias don Lalo no, no, no necesitamos servirle cualquier cosa pues ahí está la voz de uno de los encargados de esta cuadrilla que andan realizando ya el mantenimiento total de esto que platicábamos el día de ayer mi estimado Barbosa pues sí Salvador fíjate en lo importante que es Chava la denuncia ciudadana lo importante Chava de tomarle la fotografía y enviarla a nuestro centro de mensajes y por supuesto también compartirla a la aplicación del municipio ¿no? la de Ciudad Digital porque ahí está la respuesta Salvador ahí no se podía caminar Chava ahí no podías abordar la banqueta la gente se tenía que bajar a caminar por la calle exponerse precisamente los coches y afortunadamente mira que inmediato de verdad dio respuesta el municipio le agradezco mucho a quien a Lucero ¿verdad? es Lucero quien me avisó hace algunos minutos oye ya anda en la cuadrilla ya en la calle Carlos Juárez de la colonia inmediatamente porque tenemos pensado hacer un enlace de Real del Norte pero nos avisa de esta respuesta y de una vez a darle seguimiento y cerrar este ciclo de denuncia que hicieron los vecinos con esta respuesta ya por parte de este departamento si es correcto y le agradecemos Chava a Lucero buen amigo de nosotros muy apreciado y muy trabajador que inmediatamente le dio respuesta no a nosotros a la gente a la gente que se lo solicitaba de verdad muchas gracias a Lucero eso es correcto Chava te agradezco mucho el enlace mi hermano y estaremos pendientes aquí te espero para que vengas por tus boletos perfecto entonces ahí ¿qué horario tienen ahí de oficina para pasar por ellos? puedes venir a las 9 de la mañana ya te estará esperando aquí Rosario para entregarte tus boletos personalmente perfecto ¿te parece bien? vamos a ver desde Saltillo La Rondalla gracias Chava muy buenos días buenos días pues si desde Saltillo La Rondalla con Marco Antonio Aguirre el poeta de Coahuila venga con nosotros hombre llévese estos boletos a las personas que hablaron más adelante voy a mostrar las fotografías incluso la de Chava porque si la mandó y obviamente también usted que nos escuche a través de Recuerdo márqueles ahí está Martín Segovia está Karina Necher está Elías Soria son buenísimos locutores y están muy al pendiente de sus llamados voy al Facebook a ver lo que escribe la gente en el Face dice Reina Bernal hola muy buenos días saludos desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas el hermoso estado de Chiapas hermosísimo de verdad no bueno una cultura bellísima Jorge Contreras dice buenos días desde Mazatlán no bueno el puerto de Mazatlán hermosísimo también tenemos unas playas hermosas México era conocido como el como el cuerno de la abundancia así que le voy a dar likes a todos estos comentarios usted den el suyo su like su corazón su comentario comparta la página de Facebook con sus amigos y que vean el programa de lunes a viernes de 7 a 9 ¿le parece bien? somos Red 12 los hechos a detalle regresamos con la parte final de este su programa con todas las fotografías precisamente ganadoras de los boletos para la rondalla desde Saltillo ya volvemos no se me vaya la radio es noticia y radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio Zócalo Noticias el poder de estar informado radio Zócalo Noticias el poder de estar informado si buscas tres cura calidad y precio en frutas y verduras no te preocupes ven a Merco tomate saladez a 8.99 el kilo papa blanca a 14.99 el kilo y molida de red 9010 a 78.99 el kilo vigente solo martes 3 de abril solo venta en un dedo no te preocupes ven a Merco si señor yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo un motor bien poderoso su tecnología me tiene asombrado aluminio por fuera rines bien preciosos cámara en la reversa mayor su potencia se siente en el torque este es mi Ford Lobo te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras internet de alta velocidad garantizado aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas compruébalo te esperamos reservaciones al 878-783-0646 carretera 57 sin número colonia Lomas del Mirador una cascada de ternura en voces y guitarras un caudal de resonantes éxitos con su nuevo disco desde Saldillo la rondalla con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre en homenaje a sus 50 años de trayectoria con sagradas melodías que arrullan el corazón viernes 6 de abril a las 8 de la noche Teatro Maldonado celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre desde Saldillo la rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre el espectáculo que aplaude todo el país excelentemente bien es correcto así de fuerte tiene que estar pues el tema de mañana claro 11 minutos y serán las 9 la temperatura en los 21 grados centígrados gracias por escucharnos en Recuerdo 96.7 porque escuchar es volver a vivir el viernes ahí nos vemos el viernes ahí estaremos en punto de las 7 de la tarde estaré yo por ahí para disfrutar de una música inolvidable desde Saltillo la rondalla con Marco Antonio Aguirre de verdad yo le puedo decir usted váyase temprano para que agarre un buen lugar no no le voy a decir eso porque en el teatro de Piedras Negras en el teatro José Manuel Maldonado cualquier lugar es bueno donde se siente usted se ve formidable y se escucha formidable lo tienen muy limpio funcionan los aires el acceso está muy bien le atienden como si fuera usted el dueño bueno en fin hay tantas cosas positivas de nuestro teatro que hay que agradecerles por supuesto el buen trabajo que están haciendo ahí en el teatro José Manuel Maldonado 10 minutos y serán las 9 vamos con las fotos no mi querido productor fotografías de los ganadores de los boletos para ir a ver a Marco Antonio Aguirre Wendolín como te deseo amor como el álamo el camino corazón de roca página blanca hombre bueno hay tantas canciones bonitas de la rondalla de Saltillo bueno es desde Saltillo la rondalla que de verdad es imperdible este evento la verdad hay que ir vaya solo hombre para que recuerde o vaya acompañado o lleve a los amigos o lleve a su hijo le gusta la guitarra llévelo para que vea inculquele siembrele el tema de la música es importante vamos con estas fotos vamos a ver la primera fotografía esta persona se ganó mira salvador González fue el primero que se ganó dos boletos para que veas que todos participamos aquí no hay este preferencias gracias Gloria Jiménez a ver voy a leer me la mandaste Aurora la lista en staff a ver es correcto Hermelinda Delgado y luego viene María Isabel ah no ella quien es Irma Yolanda gracias Irma Yolanda José de Jesús gracias José gracias José Mario Chávez oye ya estoy ya estoy agarrando peso otra vez hombre Julio César Rodríguez gracias Julio Leticia Hernández gracias Leti por mandar un selfie María Isabel gracias María que bueno que nos estás viendo María del Carmen muchas gracias María Guadalupe oye gracias María Guadalupe Lupita y Sergio Jiménez a Jaime a Sergio Jaime Jiménez bien ahí está Sergio gracias Tocayo por verme y por estar al pendiente de las promociones de Red 12 los hechos a detalle ahí están todos los boletos en 15 minutos se nos fueron así debe ser vámonos así de fácil rapidísimo vamos con mensajes y nos retiramos porque ya está el profe Pedro dice buenos días yo tengo al costado de mi casa dos terrenos baldíos y no saben la lucha constante que tengo que hacer para librar que la gente sucia e irrespetuosa aviente cosas tire basura etcétera si la gente no entiende mi amigo la gente no entiende que Piedras Negras no es un basurero y a la gente le vale de verdad y tira basura y tira llantas y tira cajas de televisión en cualquier parte y luego le exige la autoridad por eso si todos hacemos nuestra parte no hay necesidad de este tipo de circunstancias pero te agradezco mucho el mensaje buenos días Héctor con respecto a la señora que se llevó de encuentro a la persona ojo también hay que decirle a las personas que cuando pasen por detrás de un mueble que está encendido se detengan y no se arriesguen porque hay gente que de plano no mira como pasó esta vez es mejor esperarse que se mueva el mueble está usted en lo correcto está usted en lo correcto aquí lamentablemente vi una persona en andador que iba poco a poco se detuvieron ahí y en ese momento la camioneta le da reversa triste muy triste lo que pasó ya nos vamos profe de que vamos a hablar hoy mi profe blanqueamiento dental cuántas veces le da usted los dientes al día a ver cuántas veces se cepilla los dientes usted cree que el enjuague bucal repone el cepillado pues está usted mal porque no es así no no es así ni tampoco los chicles esos que venden para que le huela bonito la boca no porque la comida sigue quedándose en los dientes tiene usted que cepillarse en algunas maquiladoras fíjese bien en algunas maquiladoras les dan cepillos de dientes a las personas para que los tengan en sus lockers y cuando acaben de comer en su hora precisamente de alimentos se laven los dientes y no andan oliendo ahí a salsa y a frijoles y todo si 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 eso es bueno entonces ese es buen tema muy buen tema profe te aventaste bien hecho ya nos vamos gracias por su atención y les espero mañana en red 12 los hechos a detalle la próxima semana en el estudio Evaristo Lenín Pérez ya está confirmada su visita entonces va a estar la próxima semana con nosotros me parece que es el lunes que tiene que sepa la gente para que sepa que aquí recibimos a todos y a todas gracias buenos días pásenla bien chau chau Gracias por ver el video.